Hola, hola, amigas y amigos de Almasarán, amigas y amigos de Gracia, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, esperamos que estéis todos muy muy bien en este inicio de febrero, que bueno, ya vamos al ecuador del mes y bueno, encantados de estar una semana más con estas meditaciones maravillosas que prepara Gracia. Muy buenas tardes, Gracia, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Pablo, y a todas las personas que, bueno, están ahí, que nos siguen y que, bueno, pues encantada de poder volver porque me encanta poder estar pues con estas meditaciones y hoy además traemos una muy bonita que es la técnica de la sonrisa interior. Y bueno, a mí me gustaría dejar ahí que todos podemos sentir esa sonrisa interior porque realmente nuestra sonrisa es algo que cuando recordamos, imaginaros algún momento, pues que hemos vivido con mucha, bueno, mucho agradecimiento por tenerlo, pues esa sonrisa interior aparece en nosotros, ¿no? Y creo que, bueno, queríamos dar lo mejor. Podría haber sido un poquito más cortita, ¿verdad, Pablo? Sí, pero merece mucho la pena el hacer el recorrido completo porque, como comentábamos, ¿verdad? Antes están todas las energías muy revueltas, muy densas y lo que queremos ayudaros es a mejorar toda esa energía, toda esa vibración por todas las partes de vuestro cuerpo porque recordar que la sonrisa evoca una de las vibraciones más altas que en un universo, que es la de la alegría, ¿verdad, Gracia? Exacto, exacto. Ahí queríamos llegar que lo que necesitamos es tener una vibración alta en estos momentos, ¿no? A pesar de las circunstancias que todos estamos viviendo, pero cuanto mayor vibración tengamos, pues mejor estaremos en un estado de bienestar y qué mejor que la sonrisa, que es la mayor vibración que podemos tener para encontrarnos bien. Y bueno, pues vamos a llevar toda esta canalización a las partes de nuestro cuerpo. Nosotros os iremos dirigiendo en cada órgano, centraros en cada uno de él, incluso si podéis ir poniendo las manos, ponerlas para centrar vuestra energía con las manos en esa parte del cuerpo. Y nada, pues cuando quieras. Y a disfrutarlo mucho, ¿verdad, corazón? A pasarlo muy bien. Es importante que este ratito lo entendáis siempre como una inversión en vuestra energía para bucear en la vibración alta, para disfrutarlo, para mejorar vuestra vida. La meditación en sí es un acto realmente maravilloso de amor hacia uno mismo porque nos relaja, porque nos llena de luz, porque nos hace descansar a este maravilloso cuerpo que tanto necesita de nuestra ayuda. Gracia lo sabe muy bien porque ella hace meditaciones realmente maravillosas. Tiene una voz que transforma todo lo que hace porque realmente lo llena de luz y de alta vibración. Y la verdad que para mí es una suerte increíble el poder compartirlo con ella. Es una persona a la que quiero mucho, a la que admiro muchísimo por su trabajo profesional. Y más si cabe como persona. Y la verdad que espero que lo disfrutéis muchísimo porque creedme que para mí al menos yo lo vivo como un auténtico privilegio. Y sin duda yo luego después de hacerla he de decir que hago otra vez las meditaciones. Y me las hago, gracias. Porque las creo que son tan importantes. Y después de hacerlas es que me ayudan tanto que es increíble. Es increíble, es increíble. La que hicimos de abundancia anteriormente, el resto que hemos hecho, las meditaciones han sido tan bonitas. Y la gente además ha compartido con nosotros tanto a través de Facebook como de YouTube. Nos han pedido más. Y bueno, pues espero que os guste. Está hecha con todo el cariño. Es una lección además de gracia. Yo creo que es súper oportuna para este momento. Que estoy seguro que os va a ayudar muchísimo. Y que espero que lo disfrutéis porque está hecha con todo el cariño. De hecho, bueno, las meditaciones guiadas, que es lo que nosotros hacemos, pues es una vibración con la palabra. Entonces al hablar nuestras palabras están emitiendo esa vibración a la que queremos llegar a todas las personas. Porque además, por decirlo así, nos ayuda a todo esto que se está viviendo de estrés, de ansiedad. Entonces estar en un estado tranquilo y sereno nos ayuda a nuestro cuerpo a estar en bienestar. O sea que realmente tiene muchos beneficios. O sea, tiene muchísimos. Así que pues con mucho gusto al servicio de todo el mundo para que, bueno, pues lo que tenemos, pues ahí lo ponemos. Si es a vuestro servicio, pues bienvenido sea. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias de todo corazón por esta colaboración tan bonita. Que ya llevamos algunas y las disfrutamos tanto. Que espero que podamos transmitir eso también a quienes las vean. Que les llegue también a su corazón. Y que sobre todo que la disfruten y que les ayude en su camino. Que para eso están realmente este tipo de herramientas. Gracias una vez más por compartirla conmigo que me hace muchísima ilusión. Y venga, vamos a ello para que la disfrute todo el mundo. Gracias de todo corazón. Gracias. Gracias de todo corazón a ti también. Por, bueno, compartir este espacio tan bonito. En el que me siento muy cómoda, muy a gusto. De maravilla. Porque, bueno, pues eres un ser maravilloso. Y, bueno, pues este espacio es, además, un espacio sagrado para cada uno de nosotros. Porque cuando entramos aquí, entramos en nuestro espacio sagrado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Yo empezaré con una campanita tibetana. Lo que sí os comento, que busquéis un lugar tranquilo. Si no es en este momento, cuando podáis volver a escuchar la meditación tranquilamente. Buscar ese espacio tranquilo. Bueno, cerrar los ojos y centraros en un principio en la respiración. Luego ya iréis escuchando nuestras palabras que os irán induciendo e introduciendo en esa meditación. Pero sobre todo la respiración. Respirar y cerrar los ojos. Así que cuando queráis empezamos esta meditación que es la técnica de la sonrisa interior. Técnica de la sonrisa interior. Llevarla a todas las células del cuerpo. Llevarlas para sanar y sentir cada una de las partes de tu cuerpo. La sonrisa tiene un gran efecto en nuestra salud y nuestra sanación. Cambiar la vida con una actitud positiva. Comenzamos la meditación. Deja fluir la energía. Siente tus manos. Esa energía que fluye por tus manos. Tu cabeza. Siente esa energía en tu cabeza. Tus hombros se relajan. Tu abdomen se va relajando. Se relaja tu cadera. Esa relajación continúa por las piernas, los tobillos y los pies. Sonríe internamente y hazte consciente de tu respiración. Inhala y exhala profundamente. Ahora, ponte a disfrutar de este momento. Ábrete para ser guiado, guiada. Visualízate en una playa y sus cálidos rayos de sol. Siente la suave brisa que viene del mar y siente tus pies en la arena. Como los moja las olas del mar. Sonríe mientras ves este hermoso paisaje. Inhala y exhala. Enfócate en esta sonrisa en tu rostro. Sonríe. 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 Ahora estás más relajado. Más relajada. Disponte a llevar esta energía a todo tu cuerpo. Sonríe y dale las gracias a tu cabeza. A tu cerebro, a tus ojos que te permiten ver todas las maravillas de este mundo. Mira la naturaleza, las personas que amas, el cosmos. Sonríe. Dai las gracias a tus oídos que te permiten oír los sonidos de la naturaleza. Escuchar a tus semejantes. gracias a tu nariz por donde entran y salen el aliento de la vida disfrutas el olor de las flores y sus bellas fragancias da las gracias a tu boca donde disfrutas el sabor de los alimentos sigue sonriendo inhala más profundo y sonríe con alegría y sonríe a tu cuello y como aligera toda la tensión y pierde peso sonríe a tu tiroides que se llena de calma permite que la energía de la sonrisa crezca en el centro de tu pecho como una flor así florecerá en todo tu sistema inmunológico agradece por ser tú quien dirige la energía curativa de tu cuerpo sonríe a tu corazón libera cualquier dolor o resentimiento siente compasión y perdón por ti por ti mismo por ti mismo y hacia los demás dale las gracias por ser la esencia divina en tu vida el órgano que puede conducir a la energía divina y es quien bombea la sangre a todo tu cuerpo permitiendo tu experiencia humana en este plano de tu existencia como se llena de alegría y florece en amor continúa sonriendo y respirando dirige tu sonrisa a tus pulmones dale las gracias por estar ahí y darte el oxígeno al cuerpo respira profundamente la vida y exhala cualquier tristeza que impida ser alegre y optimista sonríe a tu aparato digestivo a tu intestino da las gracias por los alimentos y por todo aquello que dirigen y por estar en perfecta armonía y permite que tu cuerpo elimine sonríe y siente la calidez de ellos estoy tranquila tranquilo y sonriendo lo haces muy bien sonríe a tu hígado y vesícula situada en tu lado derecho debajo de las costillas dale las gracias por su maravilloso trabajo de eliminar sustancias tóxicas bendice y libera toda la ira frustraciones enfado celos todo eso se va llénate de amabilidad y generosidad continúa en profunda gratitud sonriente y lleva ahora tu sonrisa al páncreas que está al lado izquierdo debajo de tus costillas agradece la producción de enzimas y de insulina que regula el azúcar en tu sangre sonríele a tu barco al lado del páncreas dale las gracias por ayudarte a producir anticuerpos y proteger tu cuerpo de enfermedades siente como se llenan de ternura y de paz mantén tu atención mantén tu atención sonriéndoles a ambos deja ir todas las preocupaciones siente equilibrio alegría y dulzura en ellos alegría y dulzura en ellos sonríe a tus riñones agradece su función manteniendo manteniendo el nivel de agua siéntelos dale las gracias por eliminar tus miedos y los temores que paralizan y bloquean impidiendo avanzar con seguridad siente quietud y tranquilidad ahora ve a tu aparato reproductor sonríele hacia tu interior y dale las gracias por reproducir hormonas y ser el gestor de la vida dale las gracias gracias por darte el placer que te brinda el encuentro con otra alma por ser el canal donde fluye tu energía creativa llénalo de paz y gozo continúa en profunda gratitud con alegría plena ahora concéntrate en tus ojos envíale la sonrisa a toda la parte delantera de tu cuerpo y donde hay atención sonríele dale las gracias desapareciendo las sensaciones molestas libérate y alégrate más conmigo vuelve la atención en la energía sonriente de tus ojos concéntrate arriba en medio de ellos en tu entrecejo ve al interior y lleva tu energía a tu glándula hipófisis asiente como florece y envía tu sonrisa al centro de tu cerebro a la glándula pineal y siente como se llena de luz y de alegría crece como un pequeño sol que ilumina todo tu cerebro envolviéndolo de frescura que te da serenidad certeza y sientes como se fortalece disfruta de la alegría plena desciende por la parte trasera de tu cabeza desde la nuca hasta el cuello llenándote de alegría la felicidad plenitud ahora ve descendiendo a tus vértebras y músculos ve enviándoles una gran sonrisa cervicales y discos a todas y cada una de tus vértebras lumbares y discos sonríe a tu parte baja de la espalda hasta iluminar tu parte coxis y sacro la base de toda tu columna ahora siente toda la espalda columna y médula espinal para así llenarte de la alegría de vivir se extiende como una antorcha siente flexibilidad y fluidez ligereza en todas tus vértebras y discos todas tus tensiones se disuelven sonríe a toda tu espalda y dale las gracias por representar el sostén de tu vida y vuelve a poner toda tu atención a esa maravillosa energía sonriente de tus ojos y envía tu energía en sentido descendiente por tu parte posterior del cuerpo y si localizas alguna tensión sonríe hasta que desapareces respira y siéntete bendecida siéntete bendecida la alegría crece y se expande irradiando e iluminando siéntela la energía es una cascada de sonrisas que inunda todo tu cuerpo desde tu cabeza hasta las puntas de los pies siente alegría, amor, respeto, todas tus células, órganos y partes de tu cuerpo son bien amados sonríe y concéntrate ahora en tu maravilloso ombligo con tu imaginación e intención crea una luminosa esfera dorada que permanece en ti y ahora decreta yo soy sellado en la luz extiende esa sonrisa a todo el planeta y conviértete en una sonrisa plena disfrútalo día a día respira profundamente con lentitud céntrate en tu cuerpo y cada uno va a ir a su ritmo abriendo sus ojos estirando todo el cuerpo y llenándolo de salud y alegría bienvenidos a la sonrisa interior gracias por ser feliz gracias por ser feliz gracias por ser feliz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De hecho, ha sido muy curioso porque en la glándula pineal iba sintiendo una luz preciosa. En la glándula pineal y aquí justo una luz que iba viniendo dorada, muy bonita. Ojalá que todos hayan podido sentir esa energía o las sensaciones que hayan tenido porque es maravilloso la verdad. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que ha sido un lujazo, ha sido maravilloso y que tenemos que hacer más. Sí, sí, sí. Bueno, yo encantadísima. Encantadísima. Bueno, y además por eso es tan importante que nos dejen comentarios aquí porque, bueno, estamos ahí para vuestra disposición y si os gusta pues ahí estaremos. Y encantada de poder, bueno, pues transmitir toda esta energía y que en estos momentos pues viene también, ¿no? Para todo el mundo. Exactamente, que va a ayudar muchísimo. Pues no os perdáis los siguientes videos, que haremos conjuntamente, Gracia y yo, que espero que los disfrutéis tanto, que os ayuden tanto como nos han ayudado a nosotros porque al final lo que mostramos en estos videos son herramientas que nosotros hemos experimentado y que nos han ayudado tanto que siempre, bueno, todo aquello que experimentamos primeramente que nos ayuda, pues es lo que compartimos, ¿no? Para que pueda ayudar también a vosotros. La meditación es una parte muy importante de nuestra salud. No os imaginéis el beneficio que nos puede llegar a aportar en nuestra vida si las hacemos, por lo tanto, animaros, disfrutarlas y sobre todo ser muy felices. Cuidaros mucho y, bueno, gracias. Un beso muy grande. Muchísimas gracias por este ratito tan maravilloso y tan, bueno, pues tan increíble que para mí la verdad que es un regalo y que te espero dentro de poquito para otro video. Claro que sí. Gracias, gracias, gracias a ti y, bueno, pues a todas las personas que nos vean ahí en este programa. Maravilloso. Claro que sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Nos vemos prontito. Un beso muy grande. Cuidaros mucho y recordar, cuidar de vuestro cuerpo, de vuestras energías, de vuestro corazón y seréis vuestra mejor versión. Gracias de todo corazón y nos vemos pronto. Gracias.